La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 27 al 31. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día nos animamos a ser discípulos verdaderos de Cristo, a perseverar en la fe. Y el Evangelio de hoy nos habla de algo hermoso. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Necesario es en el cristiano ser un instrumento de paz, ser una persona de paz. Pero, tristemente, tenemos cristianos dispersos por el mundo que no son hombres ni mujeres de paz. Buscando siempre hablar mal del prójimo, atacar al prójimo, destruir al prójimo, al hermano. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿en verdad Cristo resucitó en tu vida? Porque si Cristo resucitó en tu vida, tú eres una persona de paz. Eres un hombre, una mujer de paz. Con cultura de paz, valga la redundancia. Pero si no, déjame decirte que eres un servidor del demonio. Y tenemos muchos cristianos que le sirven al diablo. Estando dentro de la iglesia, siendo cristianos, católicos, bautizados. Y esto es necesario decirlo, porque el Señor nos dice, no se acobarden. Y en cuántas veces hemos sido cobardes. Refugiándonos en el chisme, en la mentira, en la difamación, en la murmuración. Solo para sentirnos importantes. Mis queridos hermanos, el que quiera ser importante, que sea el último y el servidor de todos. No pierdas la paz. Y recuerda, que la paz que Cristo te deja, no es una paz frágil como la del mundo. Es una paz fuerte, llena de amor, de perdón y de misericordia. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.